Estados Unidos utilizó este jueves su artefacto no nuclear más potente, conocido como la madre de todas las bombas, contra un complejo de túneles controlado por Estado Islámico en el este de Afganistán. El GBU-43, artefacto conocido como la madre de todas las bombas, tiene un peso aproximado de 9.800 kilogramos y su onda expansiva equivale a la explosión de 11 toneladas de TNT. Aún no está claro cuánto daño ha podido causar esta acción, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito el lanzamiento como una misión muy exitosa. Estamos orgullosos de nuestro ejército y ha sido otro gran éxito. Todo el mundo sabe exactamente lo que ocurrió, así que lo que hago yo es autorizar a mi ejército.